Vamos a trabajar entonces el criterio de la integral, para ello es fundamental estudiar o mejor entender por qué se toma, digámoslo así, la comparación con la integral que tenga las características que se dan en este teorema. Entonces nos dice el teorema, sea f una función positiva decreciente, esto es importante, vamos a darnos cuenta por qué es importante que la función tenga que ser decreciente, positiva decreciente, y entonces quiere decir que para cada función que se nos dé, pues hay que probar este hecho. Es definida para todo real x mayor o igual que 1, entonces para cada n mayor o igual que 1, entonces sean estas dos, la sucesión, ¿verdad? y la integral. Se comparan esas dos expresiones, entonces la sucesión de sumas parciales, entonces cada uno está en sumatoria de f de k, y t sub n que es la integral de 1 a n de f de x, entonces uno sabe que alguna de estas dos puede llegar a ser igual, perdón, mayor o igual o menor o igual que la otra, dependiendo de cómo se vea. Entonces, la convergencia de ambas, así como en los casos anteriores, cuando veíamos criterio de comparación, van ligadas, es decir que o ambas convergen o ambas divergen. ¿Qué es lo particular en este caso y por qué utilizamos entonces la integral? Porque no sabemos cuál es el comportamiento de las sumas parciales cuando n tiende a infinito, pero podemos saber cuál es el comportamiento de esta serie, ¿sí? Mejor, de esta sucesión, disculpen, entonces al tener en cuenta este comportamiento que se puede medir a través de esta integral, inmediatamente concluir que ella es convergente o divergente, inmediatamente entonces me da el resultado para la serie. Entonces, como ambas convergen o divergen, pues una de ellas está arrastrando la convergencia de la otra. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? Entonces vamos a comparar esto mediante gráficos que nos permitan visualizar lo que les estaba diciendo. Bueno, entonces voy a insertar por acá primero este gráfico, por acá, y también vamos a insertar este otro gráfico. Entonces, observen que son similares, ¿verdad? Pero no iguales. Es decir, podemos tomar la misma curva en cuestión. Entonces, démonos cuenta que aquí estamos tomando, para este caso, una curva F. Y como nos lo dice el teorema, es una curva decreciente, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a poder entonces comparar las dos eventualidades que están sucediendo allí, en estos dos gráficos. Entonces, basando en lo que les estaba diciendo, esa curva, esa función F, que es decreciente, para todo real mayor que 1. Bueno, entonces, por aquí no tengo como bien estructuradas estas divisiones, pero, bueno, supongamos que aquí está el 1, ¿verdad? Pues tenemos el 2, el 3, el 4, bueno, 5 si es el caso, y así sucesivamente, hasta por acá terminar en el número N. Al igual que acá, pero, acá estamos empezando en un número siguiente. Es decir, ya no estamos empezando, bueno, sí estamos empezando en el 1, aquí me quedo un poco aislado. Pero, en este caso, estamos tomando alturas menores respecto a este rectángulo. Bueno, entonces, aquí podemos decir que este es 1, que este es 2, que este es 3, que este es 4, tal vez me faltó un rectángulo más acá. Y así sucesivamente, aquí tenemos entonces, bueno, aquí terminamos en N, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, aunque en realidad este punto debería ir más arriba, este rectángulo, para poder hacer este ejemplo, ¿verdad? Es decir, debería ir hasta por ahí, para poder hablar de la altura total, ¿sí? Ese rectángulo, dámonos cuenta que tiene como altura f de 1, ¿verdad? Porque coincide con el punto sobre la gráfica en 1. Entonces, esta altura para esta barra sería f de 1, ¿sí? Bueno, entonces, esta altura sería f de 2, f de 3, y así sucesivamente, hasta que cuando lleguemos, como nos demos cuenta, a la altura N, bueno, al punto N, ¿cierto? El punto N, en realidad, esta es la altura N, esta de aquí, pero aquí en este punto, o sea, este último rectángulo en realidad tiene la altura del número anterior, ¿verdad? O sea, esta de acá, miren, que es la que coincide con el punto de la gráfica. O sea, que aquí este rectángulo tiene como altura f de N-1. Y acá entonces, acá, nótense que hemos tomado rectángulos, no que tienen altura N, sino que, perdón, altura 1, o altura N, bueno, en este caso, sino empiezan en la altura siguiente, en este caso, miren, este coincide con la altura 2. O sea, que esta altura aquí es, en realidad, f de 2, y pues entonces aquí esta altura es f de N, ¿correcto? Bien, ahí tenemos entonces dos situaciones. Entonces, podemos hallar el área bajo la curva, y podemos hallar la sumatoria de las regiones, es decir, de esos rectángulos, ¿verdad? Y podemos comparar dos situaciones. Entonces, ¿cuál es la primera situación que vamos a poder comparar? Pues la primera situación es que nos vamos a dar cuenta que en este primer gráfico, la sumatoria de las regiones está por debajo del área de la curva. Observen estos puntos vacíos de acá, ¿cierto? Que le hacen falta para llegar a ser iguales a... Igual, ¿cierto? Al área bajo esa curva. Vamos a intentar aquí como sombrearlo un poco. Digamos, estos valores de aquí que están como en azul. Regiones, ¿cierto? Siempre van a ser las faltantes, bueno, y así sucesivamente, para llegar a igualar el área bajo esa curva. Mientras que en el caso del otro gráfico, démonos cuenta que, por el contrario, la sumatoria de las regiones de los rectángulos exceden, ¿correcto? Al área bajo esa curva. Por esos tramos que están ahí como en amarillo. Entonces, tenemos dos contrastes. Uno. En el primer caso, que la sumatoria... Que la sumatoria desde... Desde K igual a 2... Desde K igual a 2 hasta N. Es lo que nos estamos dando cuenta, ¿cierto? De las F de K. Que son estas que estamos viendo aquí, miren. ¿Cierto? Son menores o iguales... A la integral... Que va desde 1. Porque esa sí va desde 1 hasta N, ¿verdad? De nuestra función F de X... De X. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces... Esa situación en el primer caso. Mientras que en el segundo caso, tenemos que la integral... En ese segundo caso, tenemos que la integral... Que va desde 1... Hasta N, ¿verdad? Que es esta, miren. Esta área de bajosa curva. De nuestra función F de X, por supuesto. De X. En este caso... Es al contrario. Es menor o igual... Que la sumatoria... Que arranca... En 1... Y va hasta N-1... Según lo que estamos viendo aquí en este caso... De la F de K. Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. En este caso... Esta sucesión... Está por encima... De esta, ¿verdad? Quiere decir que la convergencia de esta... Inmediatamente implica la convergencia de esta. O sea... Encontrar que esto es convergente... Es inmediatamente... Es inmediatamente... Darle la convergencia a esta que aparece aquí. Mientras que en el caso contrario... Como lo estamos viendo acá... ¿Cierto? Como esta... Es menor que esta... Entonces... Y esta es la que estudiamos... La divergencia de esta inmediatamente... Me genera la divergencia de esta. Por supuesto que está por debajo de esta. Entonces... Ahí es donde podemos contrastar... De que en este caso... ¿Cierto? Lo que nos dice el teorema... Es que... Si ambas convergen... O ambas divergen... Pero prácticamente lo hacemos basándonos... En el estudio de la T sub N. Entonces... Para ello... Pues vamos a ver un ejemplo... De cómo se aplicaría en este caso... Este teorema... Es decir... Este criterio. Entonces... Miren... Tenemos... Este ejemplo... Tenemos la serie que va desde 1 hasta infinito... De la función E... A la arcotangente de K... Sobre 1 más K cuadrado... ¿Verdad? Entonces... Pues lo primero que debemos tener en cuenta es... Nuestra función... Nuestra función F de X... La cual es... E... Al arcotangente... De X... Sobre... 1 más X al cuadrado... Entonces... Como lo dice nuestro teorema... Debemos probar... Para poder... Digamos... Hacer alguna... Conclusión... General conclusión... Basados en esta integral... Digamos... Debemos garantizar... Que la función es positiva... Decreciente... ¿Sí? Entonces... Recordemos... ¿Cómo garantizamos... Que una función es decreciente? Sabemos que esto es positivo... Este término del denominador es positivo... Lo podemos evidenciar... Y el término del numerador... También va a ser positivo... Recuerden que la función exponencial... Es asintótica... Es asintótica... Respecto al 0... ¿Verdad? Así como está escrita... ¿No? Sin ninguna variación... De traslaciones verticales... Entonces... Ella es asintótica... A nivel... De... En ese caso... K igual a 0... Por ejemplo... Y... Para ese caso... Entonces... Estamos diciendo... Que la función... Ya es... Positiva... Es decir... Esa es positiva... Para todo K... O X... Si se quiere... Mayor o igual que 0... O sea... Podemos decir... Que mayor o igual que 1... Ahí tenemos entonces... La primera parte... Es una función positiva... Y también entonces... Recordemos... ¿Cómo vamos a evaluar... Que esa función es decreciente? Pues sabemos que... Una función es decreciente... Cuando... Tenemos la expresión... De tipo... F de X... Mayor... O igual que... F de X más 1... ¿No? O simplemente... F de A... F de B... Perdón... O F de A... Mayor que... F de B... En donde... A es mayor que B... Y pertenece a dos elementos... Del intervalo... ¿Verdad? Pero bueno... ¿Qué otro... Hecho podemos utilizar... Para poder garantizar... Que esa función... Es... De tipo... Decreciente... ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué otro... Pues haciéndolo con... El término siguiente... No hablo del anterior... Sí... Que era... Exacto... De que sea mayor que cero... Menor que cero... Sí... El término siguiente... Que es lo que les estoy diciendo... Correcto... Pero no... Hay una forma... Tal vez un poco más cómoda... Podemos decirlo... Recuerden que... Si la derivada de la función... Es menor que cero... En un punto... Es decreciente en ese punto... ¿Correcto? Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a observar... Para qué valores... La derivada es decreciente... Y si coincidimos que son para valores... Mayores o iguales que 1... Entonces ya tenemos garantizada... Que esta función... Nos sirve para poder hacer... El criterio de comparación... Es decir... A través de la integral... Entonces... Vamos a proceder a... Evaluar esta... Esta integral... O sea... Su derivada... Entonces decimos que... F' de x... Recuerden que tenemos... Según la regla del cociente... ¿Cierto? Entonces... Tendríamos... La derivada de la función exponencial... En este caso es la exponencial... ¿Verdad? Y haciendo uso de la regla de la cadena... Pues tendríamos que multiplicarla por... La derivada de la arcotangente... O sea... Por 1... Sobre 1... Más x al cuadrado... Más x al cuadrado... ¿Correcto? Ahí tenemos entonces la derivada del numerador... Multiplicado... ¿Cierto? Ahí tenemos... Multiplicado... Entonces... En este caso... También tenemos que nuevamente... Bueno... Asumir la derivada del... Del que... Del que... En este caso... Multiplicamos... Perdón... Por el denominador... ¿Verdad? Es decir... La función del denominador sin derivar... Que sería... 1 más x al cuadrado... Luego menos... La primera función... Que es la del numerador... Nos queda nuevamente... La misma... Y la multiplicamos... Por la derivada... De nuestro denominador... En este caso... Sería... 2x... Y todo eso... Que está ahí... Nos quedaría... Derivado... Por la función... Que aparece en el denominador... Elevada al cuadrado... Recuerden... Es decir... Nos quedaría la expresión... 1 más x al cuadrado... Elevado al cuadrado... Vamos a tratar de simplificar acá... Démonos cuenta... Que estos dos términos se simplifican... Entonces... Inmediatamente... La derivada... De x... Nos va a quedar... Y démonos cuenta... Entonces... Bueno... Aquí tendríamos entonces... E a la... Arco tangente de x... Y aquí me quedaría... Entonces... Dos veces x... E a la... Arco tangente de x... Y todo esto... Dividido... Entre... Uno... Más... X a la dos... Si volvemos a simplificar... Aquí podemos sacar... Un factor común... Y nos damos cuenta... Que nos da... Uno... Menos dos x... Factor de... E... Al arco tangente... De x... Y todo eso... Dividido entre... Uno más x al cuadrado... Ahí tenemos entonces... Nuestra segunda derivada... Al cuadrado nuevamente... Aquí también me faltó... Ahora... Hay que evaluar... Para qué valores de x... Esto es... Menor que cero... Cierto... O sea... Decreciente... Pues... Nada... Decíamos... Bueno... En este denominador... Ya era positivo... Y pues al cuadrado... Ya tenemos cualquier valor... Que sea positivo... Esta Euler... Dijimos que siempre... Va a ser positiva... Asintótica con cero... Y entonces... Nos queda por estudiar... Este único factor... Que es el que en general... Le va a dar... Cierto... La negatividad... O... El toque... Negativo a esta expresión... O sea... Que para esa función... Que tenemos a esa derivada... El término... Uno menos dos x... Ese es el que tiene que evaluar... Para cuando... Es menor que cero... Y pues si aquí... Hacemos un despeje... Vamos a saber que... X... Que toda esa expresión... Es menor que cero... Cuando x es mayor que un medio... Es decir... Todo esto es menor que cero... Cuando x vale más de un medio... Ah... Entonces ya tenemos... Garantizado que esta función... Es decreciente... Para todo valor... Que vaya por encima de un medio... Pero en este caso... Nos interesaba que fuera mayor... Igual que uno... Y eso se cumple... ¿Verdad? Dado que... Va de un medio en adelante... Entonces obviamente también va a ir... Desde uno... Hacia adelante... Perfecto... Listo... Entonces... Inmediatamente ya tenemos garantizado... La función decreciente... Entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular... Inmediatamente nuestra integral... Y posteriormente... Como aquí necesitamos evaluar la convergencia... Pues como aquí tenemos una sucesión... Lanzamos esta hacia infinito... ¿Verdad? Y ahí nos damos cuenta... Si en realidad es... O no es convergente... O sea... Que lo que se nos está pidiendo ahí... Para ese caso... Entonces... Está dado... Entonces... Ese término... T sub n... O si ustedes lo quieren colocar de una vez... Como el límite... O sea... Nos quedaría una integral impropia... ¿Cierto? Ese t sub n... Pues en ese caso... Como nos estamos dando cuenta... Sería la integral... Desde uno hasta n... De esa e... Al arco tangente... De... X... Dividido... Entre uno más x al cuadrado... De x... ¿Cierto? Si ustedes ven ahí... Tenemos una sustitución... Porque... U en este caso... Va a ser la arco tangente de x... ¿Verdad? Dado que... De u... Inmediatamente es... Uno sobre... Uno más x al cuadrado... O sea... Su derivada... Multiplicado por la derivada de x... O sea... Ahí tenemos esto... Mírenlo... O sea que esta t sub n... ¿Cierto? En realidad... Bueno... Vamos a verla así... Como la integral... De esta forma... No definida... Una integral indefinida... Entonces... A a la tangente de x... De x... Pues se nos convierte en realidad... Como la integral... De e a la u de u... ¿Cierto? O sea... Pues nos quedaría... E a la u... Más c... O sea... Que nosotros estamos viendo en realidad... Aquí... Un valor... C... Que no va a existir... Puesto que está definida... En otros términos... Esa t sub n... Entonces en realidad... Pues va a ser... E a la u... O sea... E a la arco tangente... De x... Calculada... Entre 1 y n... Pues todos sabemos que... Esto daría... E a la arco tangente... De n... Menos... E... A la arco tangente... De 1... De 1... Ahí tenemos entonces... Ese valor... Lanzamos el... El... El límite... O aplicamos el límite... Cuando vale ese infinito... Este es un valor constante... ¿Verdad? Ya sabemos que tenemos una relación inversa... Entre... La función tangente... Y la función arco tangente... ¿Sí? Entonces... Miren... Sabemos que la tangente de 45 grados... Que es... Lo mismo que decir pi cuartos... Obviamente aquí no vamos a utilizar 45 grados... Porque son números reales... Entonces... Necesitamos utilizar el sistema cíclico... O sea... Tangente de pi cuartos... Vale 1... Entonces... La arco tangente... De 1... Pues... Es igual a pi cuartos... O sea... Esto vale pi cuartos... E a la pi cuartos... ¿Sí? E a la pi cuartos... O sea que en últimas... El límite... Cuando n tiende a infinito... De la t sub n... Pues... Es decir... Evaluar el límite... Cuando n tiende a infinito... De la expresión... E... A la arco tangente de n... Menos... E... A la pi... Cuartos... ¿Sí? Y entonces... La arco tangente... Tiene un comportamiento asintótico... ¿Sí? Puesto que la tangente... Bueno... La arco tangente está definida entre dos valores... Eh... Los valores en los cuales está definida la... El dominio de la función tangente... ¿No? Es decir... En ese caso... La función tangente está definida entre menos pi... Medios... Y pi medios... ¿Correcto? Cada pi medios... Recuerden que tiene unas asíntotas... Entonces... Si tomamos... Y restringimos el intervalo de la tangente... Desde menos pi medios... Hasta pi medios... Pues ahí tenemos nuestra función inversa... Que es la arco tangente... Por lo tanto... El rango de la función arco tangente... Es... Menos pi medios... A pi medios... Eso quiere decir que su comportamiento es asintótico... Cuando va hacia infinito... Y cuando va hacia menos infinito... En este caso... Cuando va hacia infinito... El comportamiento que hace es de esta manera... Y es asintótico en pi medios... Quiere decir que en este caso... Ese límite... Pues nos daría de la forma... E a la pi medios... Menos... E a la pi cuartos... Y esto al fin y al cabo... Es un valor numérico... Un valor constante... ¿Qué quiere decir esto? Que esa T sub n... Esta es convergente... Y por lo tanto... Se nos garantiza inmediatamente... Que esta sucesión... O esta serie mejor... Que va desde 1 hasta infinito... De la arco tangente... De la E a la arco tangente de K... Sobre 1 más K cuadrado... Es... Convergente... Dada la convergencia... ¿Cierto? De esta expresión... Que tenemos aquí... Y es así entonces... Como se puede... Comprobar... ¿Cierto? Y concluir... La convergencia de una serie... A través... Del criterio... De la integral... Entonces tenemos que esto es... Convergente... Entonces ahí tenemos... Ese primer... Ejemplo... Bien... Observemos este otro ejemplo... Nb... E a la n... Menos n cuadrado... Entonces tenemos... Otra función... Candidata a poderse... Estudiar por medio del criterio... De la integral... ¿Sí? En este caso... Como nos damos cuenta... Pues... Vamos a tener una expresión... En la cual... Vamos a darnos cuenta... Que es una función... De tipo decreciente... ¿Cierto? Es decir... Para este caso... Para este caso... Tenemos la función... F de x... Igual a... X... E a la menos x al cuadrado... Sabemos que esta función... Es positiva... ¿Verdad? Ya sabemos... Que si x es mayor o igual que 1... Entonces aquí podemos concluir... Que f de x es... Positiva... O sea no negativa... Para todo x mayor o igual que 1... ¿Sí? Esta función no va a ser negativa... Nuevamente comportamiento asintótico... Hacia el 0... Y pues esta expresión... Va a ser positiva... Dado que el x es positivo... Ahora estudiamos su derivada... Para concluir si es o no es... Decreciente... Y poder aplicar el criterio... De la integral... Recuerden... Si la función no es decreciente... Pues... No tiene sentido comparar... Por lo que ya habíamos dicho... Con anterioridad... Que es... Esta expresión que tenemos acá... Bueno... Entonces... Tenemos... Que la derivada... Pues nuevamente una función... Compuesta... ¿Verdad? Aquí tenemos un producto... Entonces sería... 1 por... E a la menos x al cuadrado... Más... X veces... E a la menos x al cuadrado... Y por la regla de la cadena... Pues multiplicada por... Menos 2... X... ¿Sí? Entonces tenemos que... F' de x... Pues sería igual a... E a la menos x al cuadrado... Menos 2 veces x... E a la menos x al cuadrado... Entonces nuevamente... Un factor común... Tenemos... F' de x... Igual a... 1 menos 2x... Coincidió el término... Solo una coincidencia... No debe ser un término así... Generalizable... Y esto es lo que tenemos que estudiar... Nuevamente esto es positivo... Entonces... Queda por concluir que... 1 menos 2x... Debe ser lo negativo... Por lo tanto... Nuevamente... X debe ser mayor... De un medio... Y... La conclusión es que... Ella es decreciente... Es decir... Que la f' de prima... Es menor que cero... Si x ya es mayor o igual que 1... O sea... Si es mayor que 1 medio incluso... O sea... Garantizada que esta función... Es decreciente... F' de x... Decreciente... Nos quedamos por acá al final... Listo... Ahí tenemos entonces... F' de x decreciente... Entonces nuevamente... Planteamos la t sub n... Que sería entonces... En ese caso la integral... Desde 1 hasta n... De la xe... A la menos x al cuadrado... Entonces nuevamente... Si utilizamos la sustitución... Sabemos que... Nuestro... Nuestro valor a sustituir es... Menos x al cuadrado... Y... De u debería ser... O de es mejor... Menos 2x... Cierto... Por lo tanto... Deducimos... A de x... Menos 2x de x... Por lo tanto... Deducimos... Que nuestro de u... En este caso... Es igual a... Nuestro de u en este caso... Es igual a... Menos 1 medio... De... De x... De x... ¿Correcto? Entonces... A esta expresión... Le haría falta... Tener 1 medio... Entonces uno... Ahí... Inmediatamente... Pues se realiza... Ese... Perdón... ¿Qué estoy haciendo? No... Mentiras... De x... Disculpen... De x... De x... De x... Señor... Hay un errorcito ahí... En la derivada... Señor... No queda... Queda 2x al cuadrado... ¿Esta? En la derivada... ¿Esta de acá? No... En la derivada de la función... De la función... Por eso... Estoy derivando u... ¿Esta de la que me habla? ¿O aquí? No... La... Digamos... X de uler a la menos... X al cuadrado... Va a derivarla... ¿Cierto? No... Estoy derivando únicamente u... ¿Qué es esto? No... Por eso la anterior... Esta... Mirenla... A la izquierda... A esa... Esa... Ahí... En el segundo renglón... Queda menos 2x al cuadrado... Menos 2x al cuadrado... Podría uler en la menos... Ah... Tiene razón... Ya... 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 Sí... Sí... Ya... Ah... Ok... Sí... 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 Sería... Sí... El producto... Correcto... Aquí yo no me había fijado... Tiene toda la razón... Entonces tenemos el producto de esta x... Estas 2x me generan x al cuadrado... Y aquí entonces... E a la menos x al cuadrado... O sea que el factor es... 1 menos 2 veces x al cuadrado... E a la menos x al cuadrado... O sea que... Lo que tenemos que analizar en realidad es que... 1 menos 2 veces... X al cuadrado... Sea menor que 0... ¿Verdad? Eso lo podemos ver como... 1 menos raíz de 2 veces x... Diferencia de cuadrados... ¿Verdad? Por 1 más raíz de 2 veces... X... Y esto menor que 0... Y recordemos cuando... Una desigualdad... De tipo multiplicativa... Es menor que 0... Si a por b es menor que 0... Queda por concluir... Que... O a es mayor que 0... Y b es menor que 0... O la otra condición es que... A sea menor que 0... Y b sea mayor que 0... ¿Correcto? Ahí tenemos estas dos condiciones para cuando esto es negativo... Entonces evaluémosla... Es decir... En este caso vamos a tomar la primera... A mayor que 0... A mayor que 0... Es decir... Tenemos que... 1 menos raíz de 2 veces... X es mayor que 0... Y que... 1 más raíz de 2 veces x... Es... Menor que 0... ¿Cierto? Y la otra condición es que... Bueno... Aquí vamos a analizarla... Aquí tenemos la primera condición... Y acá... Creo que me alcanza a escribir... 1 menos raíz de 2 veces x... Menor que 0... Y 1... Más raíz de 2 veces x... Mayor que 0... Ahí tenemos las dos condiciones... Es decir... Estos dos... Me generan... Intervalos... O sea... Conjuntos... Los cuales tengo que intersectar... Y al final las dos uniones las tengo que... Perdón... Las dos soluciones las tengo que unir... ¿No? Entonces... Finalmente esto es como tener... X... ¿Cierto? Menor... Que 1 sobre raíz de 2... O sea que raíz de 2 sobre 2... ¿Correcto? Y aquí tenemos... X... Menor... Que... Menos 1 sobre raíz de 2... O sea menos raíz de 2... Sobre 2... Es una intersección... ¿Verdad? Entonces... Tenemos... Todo lo que está por detrás de raíz de 2... Y todo lo que está por detrás de menos raíz de 2... O sea que... Esa solución va desde menos infinito... Hasta menos raíz de 2 sobre 2... Y entonces... Por este lado tengo que es... X... Mayor que 1 sobre raíz de 2... Es decir... Que raíz de 2 sobre 2... Y aquí tenemos que es... X... Menor... Que... Menos 1... X... Menor... Mayor... Creo que aquí tengo... Mayor... ¿Verdad? Mayor... 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 Es mayor... Que menos 1 sobre raíz de 2... O sea... Menos raíz de 2 sobre 2... Aquí... X es mayor... Que menos raíz de 2... Sobre 2... Es decir... De menos raíz de 2 sobre 2 en adelante... Y de raíz de 2 sobre 2 en adelante... O sea... Desde raíz de 2... Sobre 2... Creo que no se alcanza a ver el 2 ahí, ¿no? Desde raíz de 2... Sobre 2... Hasta infinito... Es decir... Unido con este de acá... ¿Listo? Nos interesaba era que desde 1 en adelante... Raíz de 2 sobre 2 está por detrás de 1... O sea que de 1 en adelante sigue estando garantizada... Esa... Esa decrecimiento... ¿Listo? Es decir... Aquí estamos ratificando con este intervalo de acá... Que f de prima de X es menor que 0... Para todo X mayor... Que este número incluso... Mayor para... Mayor o igual para 1... ¿Listo? Bueno... No nos importa que nos haya dado otro intervalo... Porque nos interesa ahora de 1 en adelante... ¿Listo? Y le va... Bien... Entonces... Continuamos acá... Estábamos diciendo... Que la integral... La hacíamos por sustitución... Entonces... Bueno... Aquí obteníamos nuestro de U... Que estaba dado como... Menos 2X... De X... Y por lo tanto... El de X debe ser de la forma... Menos 1 medio... Bueno... X de X... Si ya tengo una parte... ¿No? Ya tengo la parte de X de X... ¿Qué es eso que tengo acá? Aquí me faltó el de X... X de X ya lo tengo... Y eso debe ser igual a... Menos 1 medio... De U... ¿Cierto? Eso quiere decir que... Para que esta integral se desarrolle... Nos hace falta tener el 1 medio... O aparece el 1 medio... El menos 1 medio inmediatamente... Dada la sustitución... Gracias a la sustitución... Entonces... Bueno... Es como decir... Multiplicamos y dividimos por 1 medio... ¿Correcto? Ahí lo que estamos haciendo es... Perdón... Multiplicamos y dividimos por menos 2... ¿Qué es lo que realmente le hace falta? ¿No? A este número... Menos 2... Entonces multiplicamos y dividimos por menos 2... Al multiplicar y dividimos por menos 2... Pues aparece este menos 1 medio... Es decir... Lo que necesito tratar de decir es que... Aquí multiplico por menos 2... Bueno... Aquí mejor... Multiplico por menos 1 medio... Pero al mismo tiempo... Desde 1 hasta N... Recuerden que con valores constantes no hay problema... Multiplico por menos 2... Entonces quedaría... X... E a la menos X al cuadrado... De X... Y aquí ya puedo integrar con la forma E a la 1... Dado que tengo su derivada... ¿Sí? La regla de la cadena... Y pues... Menos 1 medio... Por 2... Por menos 2... Pues me da nuevamente 1... O sea... No estoy alterando eso... Es lo que hace... Básicamente la sustitución... ¿No? Bueno... Entonces aquí me quedaría en realidad esta solución... Menos 1 medio de E a la U... Es decir... A la menos X al cuadrado... Y eso calculado entre 1 y N... O sea... Quedaría menos 1 medio... Factor de E a la menos N al cuadrado... Menos E a la menos 1... ¿Correcto? Por lo tanto entonces calculamos el límite... Cuando N tiende a infinito... De T sub N... Que es lo mismo que decir el... Bueno... Podemos aquí multiplicar... De una vez menos 1 medio... Por el límite... Cuando N tiende a infinito... De la expresión... E a la menos N al cuadrado... Menos E a la menos 1... Y pues... Este límite... Sabemos... Cuando N va a infinito... Esto se hace 0... ¿Verdad? Es un valor constante... Elevado a un... A un término negativo... Que cada vez es más grande... Entonces... Es... Esto va hacia 0... Por lo tanto... Entonces me quedaría... Menos 1 medio... Factor de 0... Menos... E a la menos 1... Por lo tanto... Pues esto es lo mismo que tener... 1... Sobre 2 veces E... O... 1 medio de E... A la menos 1... O sea... Un valor constante... Conclusión... Tenemos que... Esto es convergente... Inmediatamente... Entonces la conclusión es que la serie... Sumatoria... Desde N igual 1... Hasta infinito... De N... E a la menos N al cuadrado... Es... Convergente... A través del criterio... De la integral... Bien... ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Bueno... Listo... Entonces... Bueno... Entonces evalvemos otros dos criterios... Pasemos a... A observar el siguiente teorema... Y lo analizamos... Bueno... Vamos a escribir primero aquí... Algo... Antes de... Analizar ese teorema... Del cual les estoy hablando... Imaginémonos... O tomemos como referencia... La serie geométrica... Miren que otra vez... Vamos a tener que hablar de la serie geométrica... Sí... Entonces... Recordemos que la serie geométrica... Tiene la expresión... ¿Cierto? De tipo sumatoria... De x a la n... Ahí está nuestra serie geométrica... Ahora... A través de la... De comparación... Cochi pudo determinar... Dos criterios... Respecto a esta... A esta función... ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos criterios? Pues va a decir... Miren... Si tenemos una... Sucesión a sub n... Es dada... O bueno... Una serie mejor... Dada una serie a sub n... Cuyos términos cumplen con la siguiente condición... Cuyos términos cumplen que... A sub n... Primero tiene que ser términos no negativos... O sea... Mayor o igual que cero... Pero... En este caso... Tampoco va a ser más grande... De x a la n... ¿Sí? Miren que ya estamos comparando... Estamos comparando con respecto a esta... Obviamente... Esto siempre y cuando la x... Recuerden que debe estar entre cero... Y uno en este caso... ¿No? Dado el valor... Como se comporta la a sub n... Entonces... Si eso pasa... Y nos damos cuenta... Que... Esta es convergente... Pues inmediatamente... Esta es convergente... El problema está... En poder encontrar... Una serie geométrica... Que sea... ¿Cierto? Inmediatamente comparable... Con esta expresión... Ah bueno... Pero de esta expresión... Inmediatamente vamos a poder obtener... La siguiente... Miren... Cero... Sin alterar la desigualdad... Es menor o igual que a sub n... Elevado a la 1 sobre n... A la raíz enésima... Y inmediatamente... Pues eso me quedaría... Menor o igual que x... ¿Verdad? Raíz enésima... Válido... Sigue siendo para todo x... Que está entre cero y uno... Entonces si x... Está entre cero y uno... Démonos cuenta... Que uno va a ser... El máximo valor... Valor que va a poder tomar... Esa... X... Ah... Entonces quiere decir... Que cuando nosotros... Obtengamos la raíz enésima... De los términos de una sucesión... Como en este caso... De la serie... ¿No? Por supuesto... El término general de la serie... Entonces... Vamos a poderlo comparar... Con el uno... Si esto... Se compara con el uno... Pues vamos a poder tener... Entonces... Conclusiones... Entonces... ¿De qué manera? Pues entonces vamos a decir... El siguiente teorema... Dado lo anterior... ¿No? Entonces miren... Si a sub n... Una serie de términos no negativos... Tal es que... A sub n... A la 1 sobre n... Lo que tenemos acá... Tiende a un valor... R... R... Cuando n tiene infinito... ¿Sí? Entonces... Si ese R... Es menor que 1... Pues dado esto... Miren... La X va a ser máximo 1... Pero sin llegar a ser como él... ¿No? Hasta 1 con una cota... Sin llegar a ser 1... Entonces... Si la R es menor que 1... La serie es convergente... Si la R es mayor que 1... La serie diverge... Porque lo estamos comparando... Respecto a eso... Básicamente... Por eso entonces... El criterio nos permite ver... De esa manera... Y si la R vale exactamente 1... Entonces el criterio no decide... Puesto que ese valor... Está separando... Entre cuando es menor... Y cuando es mayor... Entonces ahí... El criterio no tiene ninguna injerencia... ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo... De cómo sería... En ese caso... Digamos una serie... Resuelta... De esa manera... Entonces miren... Por acá tengo... Vamos a tomar en cuenta... Un ejercicio... Miren este ejemplo... Está un poco como... Borroso... Pero creo que se alcanza a ver... Estudiar el carácter de la serie... Con términos generales... A sub n... Cuyo término... Está dado como... La tangente enésima... A la n... ¿Verdad? De a más b... Sobre n... Con a... Que pertenece... Al intervalo que va desde 0... Hasta pi medios... El intervalo abierto... Entonces nos piden... Básicamente... Es determinar... Cuál es el valor de a... Para el cual... Inmediatamente tenemos... Que... Pues esta serie es convergente... ¿No? Es básicamente... Eso es lo que se nos pide... Pues entonces... Inmediatamente... Lo que vamos a poder hacer ahí... Para ese caso... Entonces vamos a decir... Que aquí sería... Nuestro término... N... Elevado a la 1 sobre n... Pues en este caso... Pues tenemos... Básicamente... Que es la tangente... De a... Más b... Sobre n... Obviamente con a... Que está entre 0... Y pi medios... ¿Verdad? Y entonces nos pide... Evaluar... ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Miren... ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Entonces... Vamos a hacer ese... Ese límite... Entonces... Estudiamos en realidad... Estudiar el límite... Cuando n tiende a infinito... Del término... Enésimo general... Elevado a la 1 sobre n... O sea que en últimas... Eso es estudiar el límite... Cuando n tiende a infinito... De la expresión tangente... De a... Más b... Sobre n... ¿Sí? Y bueno... Pues aquí nos vamos a dar cuenta... Entonces que este término... Tiende a 0... Que es el valor... El cual está variando... Por lo tanto ese límite... Inmediatamente va a ser... Tangente de a... ¿Listo? Ahí encontramos únicamente el límite... El problema está... En que ese valor a... Está entre 0 y pi medios... Y tenemos que entonces... Que analizar... ¿Qué pasa? ¿Cierto? Para cuando es... Convergente... Entonces... ¿Cuándo esto sería convergente? Pues cuando esto de acá... Sea menor que 1... ¿Verdad? Y entonces uno dice... Bueno... Esto para cuando es menor que 1... Pues esto va a ser menor que 1... Nos vamos a dar cuenta... Si el valor de a... Realmente... Aunque a puede estar entre 0... Y pi medios... Este valor va a ser menor que 1... Para el intervalo... Que está dado... Entre pi cuartos... Y pi medios... De menor estricto de pi cuartos... Menor estricto de pi cuartos... Mayor estricto... Mayor estricto... Perdón... Y menor estricto de pi medios... O sea que únicamente... Hay que restringirlo... ¿No? Es decir... A partir de pi cuartos... Hasta pi medios... Este valor que tenemos aquí... De la tangente va a ser... Menor que 1... O sea que... Vamos a decir que... Esta serie es convergente... ¿Cierto? Es convergente... Si se cumple... Que... Pues en este caso... El valor de a... Este... Dentro... De ese intervalo... ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno... Observemos... Otro ejercicio... Similar a ese... Que implique... En su desarrollo... Una expresión logarítmica... Entonces nuevamente... Tenemos el término... A sub n... Igual a n... Logaritmo... A la logaritmo de n... Sobre... Logaritmo de n... Elevado a la n... Entonces... Elevamos... El a sub n... Nuevamente... A la 1 sobre n... Y observamos... Como nos queda... Recuerden que... Podemos distribuir... ¿No? Es decir... Podemos decir... N... A la logaritmo natural de n... A la 1 sobre n... Todo dividido entre... Logaritmo natural de n... A la n... Todo elevado a la 1 sobre n... Distribuimos en numerador y denominador... Y esa expresión entonces nos queda... Pues... Si nos damos cuenta... En el numerador... ¿Cierto? Estaríamos teniendo la expresión... Eh... N... A la... Bueno... En ese caso tenemos... N... Y multiplicamos los exponentes... Que haría... N... A la 1 sobre n... Logaritmo de n... ¿Verdad? Es lo que tendríamos... Para el caso de... Del numerador... Es decir... Tendríamos... N... A la 1 sobre n... Logaritmo de n... O lo mismo que decir... Logaritmo de n... Dividido entre n... Ese es el exponente... Del numerador... Y en el denominador... Pues... Simplificaríamos... Los exponentes... Por lo tanto me queda... Únicamente... Logaritmo natural... De n... ¿Verdad? Bueno... Bien... Entonces... Eh... Démonos cuenta que... Pues esta expresión... La vamos a poder... Escribir... ¿Cierto? Teniendo en cuenta... Que... Bueno... Aquí podemos tener incluso... Tenemos... Mire... Podemos tener... Dada la propiedad de los logaritmos... ¿No? Tener... N a la logaritmo de n... A la... A la 1... A la 1 sobre... Sobre n... ¿Verdad? ¿Sí? O sea... Finalmente entonces podemos decir que es... El valor del límite... Aquí... Estudiando el límite de aquí... Para cuando n tiende a infinito... De... A sub n a la 1 sobre n... Pues... Se pasa a estudiar el límite cuando n tiende a infinito... De la expresión... Y tenemos entonces n... A la logaritmo natural de n... Todo dividido entre n... Ese exponente... Sobre... El logaritmo natural... De n... ¿Verdad? Bien... Y para ese caso entonces... Evaluamos ese valor del límite... Tendríamos que evaluar ese valor... De ese límite... El cual lo vamos a poder solucionar a partir... De una expresión... No sé si ustedes han escuchado... Un criterio... De un... De un señor... Bueno... Llamado Stolls... ¿Sí? Me permite... Generar inmediatamente... La convergencia para este... Para este valor del límite... ¿Verdad? Venga... Aquí yo les... Les proyecto también... Inmediatamente toda la ventana... Para que ustedes puedan visualizar aquí... Me dicen si visualizan ahí por favor... Entonces límites... Online... Hagámoslo ahí para... Acortar... Entonces tenemos cuando hay que... Siendo infinito... De... La expresión... N... A la logaritmo natural de n... Bueno... Tenemos un cociente... Tenemos n... Tenemos un exponente... Aquí tenemos un exponente... Ah... Es x... 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 Exponente... Logaritmo natural de x... Todo esto dividido entre... X... Y todo eso dividido entre... Logaritmo natural... Logaritmo natural... De x... Bueno... Vamos a ver si... El programa nos puede soportar... Ese valor de límite... Que... Según parece vale cero... Sí... Correcto... Vale cero... Entonces ahí tenemos... Ese valor de límite... Vale cero... Correcto... Por lo tanto... Entonces en este caso... Como veíamos... Este límite... Es igual a cero... Y si nos damos cuenta... Es menor que 1... Por lo tanto la conclusión es que... Esta serie que nos están dando aquí... Es de tipo... Convergente... ¿Listo? Bueno... Ahí tenemos entonces... Lo que es... Heredar el criterio de la... Del cociente... Perdón... De la raíz... Dado digamos el análisis... Con respecto a la serie... Geométrica... Muy similar tenemos... También el caso para el... Para el criterio que vamos a ver a continuación... Que es el criterio de... Del cociente... También tenemos una comparación... Entre un término siguiente... Y un término anterior... Basándonos... Nuevamente en un valor dado... Entonces... Si nos fijamos ahí... Tenemos la comparación... Sigue siendo comparaciones... Así como lo hemos visto... En los dos primeros casos... Estamos comparando expresiones... Y en este caso... Nos estamos dando cuenta... Que las dos expresiones... Están comparando respecto a sus términos... Anterior y siguiente... O siguiente y anterior... Como se quiera ver... Y tiene esto... Cierto que ver... Con el comportamiento... Que se tiene respecto a un valor... Decir que... Este cociente... En últimas... Termina estando... Cerca de un valor L... Estamos hablando de un comportamiento asintótico... Es decir... Algo así como lo que hablábamos de... Cuando dos asintotaciones... Son asintóticamente... Iguales... ¿Verdad? Su comportamiento es similar... Entonces... Tenemos que ese valor... Bueno... Lo comparamos con 1... Básicamente 1... Igual a 1... En este caso tenemos que... Si el L es menor que 1... Pues la serie es convergente... Dado el valor de este límite... Cuando N tiene infinito... Si es mayor que 1... Se sale de esa convergencia... Y nuevamente... Si ese valor vale 1... Pues... No tenemos un punto de comparación... Cierto... Entonces... Bueno... Vamos a ver ahí un ejemplo... Podemos tomar... El caso... Por ejemplo... De la serie... Con la expresión... N factorial... Sobre... N elevado a la N... Por ejemplo... Creo que esto lo vamos a poder empezar en 1... ¿Verdad? Con N... Que va desde 1... Hasta infinito... Y entonces... Observemos que... Nuestro A sub N... En este caso es... N factorial... Sobre N a la N... Por lo tanto... Nuestro A sub N... Pues es la expresión... Sería... N más 1 factorial... Y aquí tendríamos... Pues nuestro N más 1... Todo elevado a la N más 1... ¿Verdad? Bueno... Entonces vamos a aplicar el cociente... Entonces vamos a hacer... Lo que es... El cociente entre... A sub N más 1... Y A sub N... Que sería... Escribir la expresión... N más 1 factorial... Sobre... N más 1... Todo a la N más 1... Y esto dividido... ¿Cierto? Entre N factorial... Entre N factorial... Sobre N a la N... Démonos cuenta que el numerador... Démonos cuenta que el numerador... Se puede reescribir... De la siguiente manera... En el numerador... Como tenemos... N más 1 factorial... Es como tener... N factorial... Multiplicado por... N más 1... ¿Sí? Y aquí en el denominador... Como tenemos... N más 1... A la N más 1... Es como si lo pudiésemos... Escribir como... N más 1 a la N... Por N más 1... ¿Correcto? N más 1 a la N... Factor... De N más 1... Esto nuevamente... Me da ese exponente... A la N más 1... Pues nuestro denominador... Es N factorial... Sobre N a la N... Bien... Si nosotros... Simplificamos... Aquí podemos simplificar... Este factorial... Este N más 1... Para concluir... Que nuestra expresión... Nos queda... De la forma... N a la N... ¿Verdad? Multiplicación de extremos... Multiplicación de medios... Tendríamos... N a la N... Y aquí tendríamos... N más 1 a la N... Cosa que podemos agrupar... ¿No? Entonces... Esto lo podemos escribir... Como... N... Todo dividido... Entre N más 1... A la N... Que eso pareciera... No tener ningún... Pues... ¿Cómo vamos a evaluar fácilmente... Esa convergencia? Para cuando el límite... Tiende a infinito... Bueno... Pues eso lo vamos a poder reescribir... Vamos a... A decir que aquí... Esto va a ser igual... Esto lo puedes reescribir... Como 1... Sobre... Sobre la N... Por supuesto... Y entonces aquí... Lo puedes reescribir... Como... 1 sobre N más 1... Sobre N... Es en cuenta... Vuelvo a hacer... Extremos y medios... Y vuelvo a tener... El mismo valor... O sea que... A sub N más 1... Partido entre A sub N... Finalmente lo voy a poder escribir... Como... 1... Dividido entre... Y es en cuenta... Que si distribuyo... Aquí me quedaría la expresión... 1 más... 1 sobre N... Lo va a la N... ¿Verdad? Entonces si aplicamos el límite... Cuando N tiende a infinito... De ese cociente... Que es lo que necesitamos estudiar... De A N más 1... Sobre... A de N... Pues es como aplicar... En realidad el límite... Cuando N tiende a infinito... De la expresión... 1 sobre... 1 más... 1 sobre N... A la N... Y ya recordemos... Que este límite... Bueno aquí... Por propiedades de límites... Podemos aplicar... Límite al numerador... Límite al denominador... Y recordemos que este límite... Nos da la función exponencial... E a la 1... Que es el valor que está aquí... ¿No? Por lo tanto... Entonces tenemos que esto es... 1 sobre E a la 1... ¿Verdad? Y al tener 1 sobre E a la 1... Pues inmediatamente sabemos que esto es... Menor que 1... Y como es menor que 1... Pues... Tenemos como conclusión... En este caso... Que la serie que tenemos mencionada aquí... Es de tipo... Convergente... Y ahí tendríamos entonces... Esos 3 criterios... Planteados para el día de hoy...